Aoea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar cualquier cosa, créditos, coches, ruedas, lo que sea. Además, tenéis un código de descuento del 6% si lo utilizáis. Código Rostry. Muchas gracias Aoea por patrocinar nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Rostry, bienvenidos a un nuevo vídeo de Coach Rostry. ¡Te analiza! Hoy vamos a analizar a Nacesa, jugador que es platino. 3. Que tiene un Fennec, una Dicol muy bonita de G2, pero el chat no confía en él. Nacesa, buena suerte. No confío en ti. Creo que vas a cometer un error en los primeros dos segundos. ¡Mal! No, no, mal no. No lo he hecho mal. Quien lo ha hecho mal es su compañero Junior P.K. Brasileiro. Ahí es el que debe ir a la bola. Vamos allá. ¡Buen 50-50! Oye, muy bien, ¿no? Que este chaval se supone que es platino. ¿Pero qué les da de comer a los niños de hoy en día? Si cuando yo era platino no sabía volar. ¡Si yo no sabía volar! ¿Qué opináis? ¿Que no es platino? ¿Que es Smurf? Pensad que la gente me envía su mejor repetición. Si el chaval ha tenido su pick en este disparo, luego habrá que ver el resto de la partida. A lo mejor, o sea, digamos, en los siguientes segundos se vomita encima. Cosa que es muy probable, ¿eh? Le doy, ¿eh? ¡Mal! Estos saques hay que trabajarlos, ¿eh? Vale. A ver esa rotación. Ok. Bien posicionado. Muy bien. A ver la contra. Buen flick. No está mal la decisión. A ver la rotación. Buen vuelo. Está bien. Me gusta. Roba turbo. No paniquen los flicks. Bien. ¿Y ahora? Seguimos. Tienes que entrenar un poquito los Waveras. Porque si no, haces la croqueta de G2. ¿Están muy buenas? Sí. ¿Son buenos jugadores de Rocket League? No. ¡Bum! Va borracho. La del conejo saltar y la hizo mal. Sí, sí. A ver, ¿y ahora cómo haces eso? Vale, está bien. Me parece bien. Esto no es una posición defensiva. Esto es una mierda. Así no puedes defender si te van por la izquierda. Así no puedes defender si van recto. ¿Qué estás defendiendo aquí? La bad bar. Y ni eso. Es así. Es el nuevo meta. ¿El nuevo meta es ser un borracho? Lo sabía. Coge turbo. Bien. Bien. Bien hecho ahí, ¿eh? Oye. Yo solo vengo a juzgarte a ti. Pero tu compañero. ¡Mal! Calma. Tranquilo. Eres el último. Relájate. No te precipotes. ¡Hala! Es una croqueta. La croqueta. Eso es. Me gustaría saber qué haces ahí. ¿Por qué la jugada está completamente en el lado contrario de la portería del campo y tú estás robando un turbo que no hace falta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y aquí qué estás haciendo? Pregunto. ¿Qué haces aquí? No, responde. No, responde. Vete a la derecha. Estás en la misma posición que Junior el brasileño. Que vale que Junior no va a hacer una mierda. Pero es que si tú quieres ir a la bola vas a tener que matarlo. ¿Cómo hago para subir de platino? Papel y boli. Que este chaval es platino y os voy a decir lo que tiene que cambiar. Lo primero, dejar de beber y de drogarse. Muy importante. ¿Eh? Ve ahí. Ve ahí con todo. Tienes turbo máximo. ¿No? Pero, hombre, ahí tienes que ir. Los tres están en su portería y tú tienes a uno detrás. Tenías que haber ido. Ahora es demasiado tarde. Mira, Junior te ha comido el culo. ¡Mal! Ese turbo se lo ha bebido tu compañero. Ahí no hay nada. No ha cogido el turbo. No lo ha cogido. O es un bug. ¿Ha cogido el turbo o no ha cogido el turbo? Así. ¿Qué? ¿Cómo? Acabamos de presenciar un bug de Rocket League. Rosy, tengo miedo. Yo también tengo miedo. Shadow Defense de turbo. Yo ya no iría a ese turbo. Está embrujado. Está embrujado. No te acerques. Busco turbo y pasa esto. Yo, 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 no lo cogería. Por lo que pueda pasar. Se ha funcionado. Otra vez en una posición de culo. ¡Espabila! Buen control. Buen mompeo de tu compi. Mal posicionamiento. Pero bueno. Rota, 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 rota. Bien. Date la vuelta ya. No, no. ¿Por qué dos? Tenemos un serio problema con los turbos. Turbos fantasma. Turbos dobles. Consumo de turbo sin ningún tipo de mesura. ¿Qué es esto? Basta. Deja de beber turbo. Vuela. 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 Dispara. No. Mal. 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 Rápido. De una. Aunque no marques, pones un pase. Pero dale a la bola. Está reemplazando el que no dio. Claro, claro. Turbo doble. Se cree que le da 200 de turbo, ¿no? Adelante. Hazlo. 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 ¿Vale? Pero. La marcará, ¿no? Bien. Samuel, gracias por el follow. Pablo, gracias por el follow. Agudelo, gracias por el follow. Random, gracias por la raid. Bienvenidos. Bienvenidos, guapos. ¿Qué estoy viendo? El exceso de turbo provoca estas cosas en los coches. Por favor, manténganse cuerdos y con coherencia dentro del juego, ¿eh? Por favor. Por favor. Qué barbaridad. Era tan joven. Otaku y turbofílico. Es que lo tiene todo. Vale, buena. Esa ha sido buena. Uf. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Ir a por más turbo. Estás abandonando a tu familia dentro de casa. Junior y Darío tienen que defender a una casa que no te tiene a ti. Tú has ido como un loco a por el turbo y les has dejado solos. ¿Ahora qué? ¿Cómo defiendes eso? No puedes. No puedes. ¿Bien? Abandonar a Junior. Abandonaste a tu hijo. Y encima le dalgueas. Encima le pegas, tío. Pobre Junior. Y a por otro turbo. Y otra vez... Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Vosotros jugáis a Rogueli de espaldas? O sea... ¡Mal! Estoy triste. Estoy con taquicardia porque estoy viendo a un jugador destrozarse la vida. Estos saltos que tienes a veces es un tipo de tic. ¿Tienes saltofilia, además de turbofilia? ¿Tienes un muelle en el ano? Pregunto. Porque no sirven para nada. Mal ficti-ficti. Si te das cuenta, si haces los ficti-ficti de espaldas, no funciona bien. Otra vez en esa posición. ¡No! No le sale el truco. ¿Open? ¡Venga, Junior! Junior no ha podido. Y aquí termina la replay. La replay ha terminado. Ha llegado el momento. Vamos a ponerle nota a nuestro querido amigo. ¿Qué nota le pondríais a Nacesa de 1 a 5 cafés? Siendo 5 cafés en Messi ganando la final del mundo. Y siendo un café tú en tu examen de matemáticas de matrices. Mi valoración de este jugador es 2 cafés sobre 5. Siendo la película con el mejor tráiler de la historia y con peor desenlace de la historia. Ha empezado tan bien que creíamos que era Smurf. Pero de ahí adelante no ha hecho nada bien. Ha fallado el saque, ha fallado el posicionamiento, ha nalgueado a sus compañeros, ha consumido turbo para años. ¡No ha hecho nada! Es verdad que sí que ha hecho algún que otro movimiento de bola para ir al campo rival decente. Ha marcado un open. Bien. Pero está claro que esta replay nos la ha pasado porque ha marcado un golazo al principio. Eso no lo exime de jugar bien el resto del partido. Recuerden que si quieren ser analizados, pásense los viernes por los directos y suscríbanse al canal de directos. Y lo peor es que era otaku. Vale, un café sobre 5. Cambio mi puntuación. Es que es otaku. ¡Suscríbete al canal!